Familiares del joven tameño que sufrió un derrame cerebral buscan una unidad de cuidados intensivos UCI en Colonia para una cirugía de alto riesgo. El joven se encuentra en el hospital del municipio de Saraveta. Familiares del joven tameño Juan Antonio Cárdenas solicitan una unidad de cuidados intensivos UCI en cualquier parte del territorio colombiano debido a que sufrió un derrame cerebral y se encuentra hospitalizado en el centro asistencial del municipio de Saraveta. Según las primeras informaciones entregadas por el centro asistencial, el estado de salud del joven lo obligan a que los médicos lo mantengan sedado, mientras que la EPS consigue una unidad de cuidados intensivos UCI en cualquier departamento del país. Recordemos que las unidades de cuidados intensivos UCI de los hospitales del municipio de Saraveta y el San Vicente de Arauca se encuentran en un 100% en ocupación con pacientes contagiados con COVID-19. Ana Milena Cárdenas, hermana del joven, manifestó que se necesita urgente una neurocirugía para poderle salvar la vida a su hermano, pero se necesita un hospital que tenga un cupo disponible en una unidad de cuidados intensivos UCI. Hola, mi nombre es Lina Marcela Cárdenas, soy hermana de Juan Antonio Cárdenas, un paciente de 25 años que sufrió un derrame cerebral en Tame, Arauca. Fue remitido del hospital de Tame al hospital de Sarare. Aquí pues determinaron que él sufrió la ruptura de un aneurisma cerebral y requiere con urgencia una intervención quirúrgica, una neurocirugía y estamos luchando por encontrar una UCI en cualquier lugar del país en donde se le pueda realizar este procedimiento que es vital, es súper trascendente. Y bueno, agradecemos la ayuda de todas las redes de hospitales en donde nos puedan colaborar para recibir a mi hermano. Muchas gracias.